La primera versión que dio Jorge Luis Estrella cuando aparece en un video sorpresivo y viral para la policía, que por cierto uno se asombra de cómo la Policía Nacional no contempla esta variable a la hora de dar sus versiones. Entiéndase, bueno, esto fue lo que pasó, pero sabemos que cualquier implicado, cualquier cabo que quede suelto puede subir un video a las redes y contrarrestar nuestra versión. Parece ser que la policía no termina de adaptarse a los nuevos tiempos en ese sentido. Ahora bien, en este comentario los tiros no van por ahí. ¿Qué decía esa versión? Bueno, veíamos al propio Jorge Luis Estrella diciendo que su hermano no tenía absolutamente nada que ver en eso y que él era el autor intelectual. Decía también que estaba desarmado. Él hizo comunicación con Iván Ruiz, habló por teléfono con Iván Ruiz. También habló con el equipo de producción de Roberto Cavada para hacer gestiones de entregarse. Finalmente, de Punta Cana a la capital lo trasladan en tiempo récord. Sabemos que hay una autopista ahí que conecta a Punta Cana con la capital, así, pero ese muchacho en menos de dos horas ya estaba en la capital. O sea, que ese vehículo andaba, como se dice en buen dominicano, a mil por horas. Entonces, cuando él dice eso, se confirma entonces el rumor, al menos extraoficialmente, de que en efecto la policía confundió a su hermano involucrándolo en el tema. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega a la capital, la primera interacción que tiene con las cámaras de los reporteros, él da entonces una versión diametralmente opuesta. Dice que su hermano era el autor intelectual del hecho. Pero más grave aún, le adjudica a su hermano ser el responsable del dinero. Pero para hacerlo aún más sensible dentro del drama familiar, está el tema entonces de que su versión entra en contraposición con la del padre. O sea, su padre biológico, que está diciendo que su hermano, el fenecido, no tenía nada que ver con eso. Aquí tenemos entonces una doble afrenta. Aquí tenemos un doble agravio por parte del hijo. No solo se trata del hijo que deshonra a la familia, sino que se trata del hijo que, suponiendo el padre que él en su comprensión de las cosas entienda que está diciendo la verdad, entonces se enfrenta a un hijo que deshonra a la familia por el hecho en sí, pero a un hijo que refuta y desafía al padre, porque está diciendo que su hermano ahora sí tenía que ver y es quien sabe del dinero. Entonces ahí el agravio es doble. El drama, o más bien la tragedia familiar, se duplica. El drama se va al cuadrado. Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué cambió la versión? Pero curiosamente, esa pregunta se responde con otra pregunta. Y en el momento mismo que se hace la otra pregunta, ya usted cae en cuenta de qué va esto. Se ha hablado de que en ese trayecto de dos horas, en ese vehículo, fue mucho lo que se le dijo. Bueno, él tiene dos cicatrices recientes en la cara. Una aquí y otra aquí. Y el abogado, Waldo Paulino, cuando se le preguntó, dijo que eso fue un asunto autoprovocado, que la policía no tenía nada que ver con eso. Saque usted sus conclusiones. Ahora, si usted me pregunta, ¿por qué cambió la versión? La respuesta, y eso dije que es mala costumbre, pero la respuesta se la da otra pregunta. Y la pregunta es, ¿quién le hizo cambiar la versión? O sea, no se trata de por qué la cambió. No. Se trata de quién le hizo cambiar la versión. ¿Y saben qué? La respuesta no es para nada complicada. La respuesta está ahí a la vista de todos nosotros. Vuelva a ver el video de cuando él se entrega. Vuelva a ver lo que él dice y preste atención a una voz que está de fondo, que le dice, ya no diga más, ya déjalo ahí. Y le topa para que siga su camino. El abogado, Waldo Paulino, que le dice, ya no diga más. ¿Por qué el abogado le dice, ya no diga más? La expresión, ya no diga más, tiene sentido en el siguiente contexto. Esto es lo que tú vas a decir. No te salgas de ahí. Yo voy a estar contigo. En el momento que el abogado escucha que él ha dicho todo lo que se le ordenó, de inmediato le dice, ya no diga más. Y lo manda a callar. Lo cual significa que el cambio de versión, quien se lo mandó no fue la policía, fue el abogado. O sea, esa fílmica para mí resulta reveladora. Por eso es que a mí me encanta, me fascina cuando están esos pietajes, verlos una, dos, tres veces, mirar todo, hasta una mosca que le pase por la cara, viéndolo todo, hasta un carajo que esté embelezado en segundo plano, mirando, haciendo mueca, todo eso veo. Pero en esta ocasión, vi ese video tres veces, y cuando escuché al abogado, dije, como que me dio algo por dentro. Volví a escuchar el video y me dije, no me cuadra, hay algo con lo del abogado y el cambio de versión. Y en la tercera ocasión, que es lo que yo dije, fue el abogado. Fue el abogado quien le instruyó a cambiar la versión. Y por eso le dice, le dice, ya no diga más, porque el abogado simplemente quiere que él diga lo que él le ha solicitado o instruido que diga. Cuando dice eso, ya, cállate. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos, y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. El abogado es el responsable del cambio de versión. Y esto tiene varias explicaciones. Una es tratar de hacer el caso un poco más fácil para él. En el sentido de que, bueno, él, o sea, él no es el autor intelectual. El autor intelectual es uno que ya no se puede defender. Es el hermano caído. El hermano abatido. Que yo he dicho, por más prisión que le den, ese muchacho de 36 años, y me permito llamarle muchacho porque soy mucho mayor que él, ese muchacho, mientras vida tenga, si es un ser humano, no, con sensibilidad, va a cargar con la peor prisión, que es el cargo de conciencia, de ver derramada la sangre de su hermano. Pudiera ser, como dice Elías Baez, en una entrevista que le hicimos, que en efecto, el hermano abatido sea el autor intelectual. O que esté en el hecho, como tal, más bien, que esté en el hecho. Y que de repente, el cargo de conciencia de él, al sentir que fue quien lo trajo al tema, lo último que pueda hacer con su hermano, como desagradio, es decir que él, que está vivo, es el autor intelectual, y que su hermano no tenía absolutamente nada que ver con eso. Ahora bien, una lectura que yo hago, así rápida y ligera, es que, pudiera ser, que el hermano esté en el hecho, pero aún involucrado, pero a un nivel tan periférico, que el propio Jorge Luis Estrella, cuando analiza la situación, se dice, no, pero, que mi hermano era un guaremate, él que sabía de todo era yo. Lo último que puedo hacer con mi hermano, es desvincularlo, total, él en este asunto, era un muchacho demandado. De esos cuatro que están ahí, olvídese, que no todos eran operativos. En una banda, de tres para allá, siempre hay uno, que es el recogebate, como dicen, el guaremate, el muchacho demandado, que es un elemento que no es decisivo, pero que sin él, el equipo no fluye. Es como en las filmaciones, por citar un ambiente muy familiar a mí. Bueno, en una filmación, yo envío un equipo de tres o cuatro personas, pero en ese equipo, si son tres, hay uno que asiste y arma, y que asiste al que asiste, pero su función principal, es cargarlo todo. No porque él sea un, un, qué sé yo, una persona, que esté ahí para eso. No, no, es que tienes que ayudar al asistente, del director, a cargar los equipos. Tú asistes al asistente del director, y parte de esas funciones es cargar los equipos, porque el asistente del director no puede estar cargando equipos. Una vez tú cargas los equipos, tú lo asistes directamente en lo funcional. Ahora, si es un equipo de cuatro, y usted tiene el asistente del director que despacha directamente con el director, su filmico, supervisando que todo esté en orden, pero tiene un elemento que es el que arma, que arma los equipos, y tiene finalmente una cuarta persona, que es el que carga todo. Si esa persona falta, entonces el que se encarga de armar, lamentablemente le tocará también cargar, y el asistente del director lo ayudará, pero el equipo puede funcionar con tres, pero si son cuatro, hay un guaremate ahí. Pudiera ser que el hermano sea el que haya cumplido con esa función dentro del organigrama, y que por lo tanto, de cara a él, el hermano no estaba en nada. Ahora, quien lo hace cambiar la versión rápido es el abogado. Claro que esa versión que él da después va a tener muchos huecos, muchos huevos, porque fue una versión que se hizo al vapor, y que se la hizo un abogado, que en otra fílmica se revela, no ha tenido tiempo, ese tiempo complejo, a sentarse con él, a escuchar su versión, para entonces poder elaborar una mejor coartada. Él solamente sabe que el individuo se hizo viral, por un video en el cual dice que su hermano no tenía nada que ver con eso, y es lo que dice, no, no, es que hay un error grave, independientemente de, es una locura, que él se atribuye a ser autor intelectual, más cuando hay una persona afanecida que no puede hablar, aquí lo que hay que hacer rápidamente es decir, que el autor intelectual es fulano, no él, y eso, él se lo presenta, a Jorge Luis Estrella. no es por qué cambió la versión, es quién le mandó a cambiar la versión, y ese video que yo cito, demuestra que quien le mandó a cambiar la versión fue el abogado, no la policía, entonces, una vez tenemos eso ya, pasamos a lo siguiente, ¿por qué entonces, o a razón de qué, en función de sus intereses? porque también, tenemos que ver, no solamente, los intereses, entre comillas, de Jorge Luis Estrella, sino, los intereses también, de cara al abogado, que ahora, va a estar, en el centro de la atención, ese abogado, va a tomar eso en cuenta también, o sea, que él, en los próximos días, estará siendo objeto, del contacto con periodistas, o sea, que él tiene que cuidarse, en dos sentidos, de cara, a los intereses, de su cliente, y también, de cara a sus propios, o sea, los suyos propios, señores, hay más cosas, que decir sobre este tema, en otro comentario, voy a hablar, de, por qué, la versión, de Jorge Luis Estrella, en la cual señala ahora, que su hermano, es el autor intelectual, no es una versión creída, y para desmontar eso, nos iremos a lo psicológico, mientras tanto, siga pendiente, en pie para el próximo. Resorte Media, es también, productora audiovisual, y aquí tenemos, espacios, rentables, para producir contenido, pero también, si tu empresa, tiene una actividad fuera, y va a hacer una transmisión, en tiempo real, puedes contar, con Resorte Media, también, si necesitas, alquilar equipos, para filmaciones, de películas, o eventos, tenemos, grúas, de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista, independiente, que tiene que hacer, un videoclip, en calidad, 8K, 6K, con imágenes, de stock, bueno, pues lo podemos hacer, acá, en circuito cerrado, con los presupuestos, más competitivos, pero si también, requieres, asesoría, para la producción, de contenidos, en plataformas, como YouTube, también puedes contar, con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas, en todos los ámbitos, cuando se trata, de producción audiovisual, 829-741-3061, 1,